Aquí estamos ya en los minutos finales de Al Punto correspondiente a este viernes 20 de abril en el conversatorio con el doctor Oscar Reyes. Gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales, las preguntas, las inquietudes que nos han expresado a través de las diferentes redes sociales. Voy a en especial en Facebook porque estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Genaro tenía una pregunta en la cámara. Tengo algo para el doctor Reyes. Un dos por uno. Está bien, hoy es viernes. Comer bajo de sal, comer sin sal. Si usted enumerara 5, 3 o 2 alimentos de nuestra cultura alimentaria, ¿cuáles serían? Comer bajo de sal. No, de un lado, evalúeme comer bajo de sal o comer sin sal. Comer sin sal, bueno. Doctor, la cultura dominicana, yo le puedo decir que comer sin sal es usted o yo o cualquier persona va, por ejemplo, el arroz. El arroz. El arroz es un cereal. Como tal, es un cereal. Pero cuando la cultura dominicana ingiere arroz, lo ingiere cargado de aceite y cargado de sal. Sí. El ser humano, si no le siente la sal a los alimentos, no lo quiere ingerir. Es imprescindible la sal. No quiere comer. Ahora bien, la sal es imprescindible. Ok. ¿Qué pasa con la sal? La sal de manera fisiológica se intercambia con otros electrolitos para mantener la actividad tónica de la célula, el movimiento celular, el movimiento muscular, la electricidad, la electricidad del cuerpo, del organismo. ¿Qué pasa con esto? La sal entra hacia el interior de la célula y hay otro electrolito que sale hacia afuera de la célula, que vive dentro, la sal es de afuera y el potasio que vive dentro sale hacia el interior de la célula. Son tres de sodio que entran al interior de la célula y dos de potasio que salen. Pero ¿qué pasa? Que ahí interviene lo que se llama una bomba que se llama sodio, calcio, potasio, ATP, que aporta tres moléculas de energía de ATP para que se produzca el intercambio junto con el calcio. ¿Qué pasa con esto? Cuando un paciente no ingiere alimentos con sal o no ingiere sal, totalmente no ingiere sal, lo que va a suceder con esto es que el sodio, el potasio se va a secuestrar hacia el espacio intracelular. La tonicidad, la capacidad funcional de la bomba como tal no va a aportar energía y el paciente se va a tornar hiponatrémico, o sea, bajo de sal y como decaído, débil, esto da mucho dolor de cabeza, en otro paciente produce o cefalea, dolor de cabeza o cefalea, esto en otro paciente produce dolor muscular, malestar general y somnolencia. Y dependiendo de la hiponatremia que desarrolla el paciente, porque si es una hiponatremia severa puede hasta convulsionar y fallecer. Ahora bien, recientemente yo estuve con una paciente que le dije, coma bajo de sal, ingiero poco alimento con sal, bueno, pues dejó de comer totalmente sal y se colocó entonces en una hiponatremia, que fueron 115 miliosmol de sodio, lo normal es que uno tenga de 135 a 145, ya se colocó en 115, muy bajo, oiga, colocarse en 115 estaba hipotónica, débil, decaída, entonces decía yo estoy mareada y así, entonces hubo que colocarle entonces, colocarle medicamentos, colocarle soluciones que contengan sodio y colocarla en una, en una, o sea, colocarle sodio dentro de los parámetros normales, pero realmente yo cuando era residente siempre decía a los pacientes no ingieras sal, porque usted decirle a un paciente no ingieras sal, es decirle ingiera de 100 que usted coma, ingieras a 35, porque el paciente no lo deja por ninguna manera, es raro que a un paciente, que a un paciente le diga no haga tal cosa en la dieta que lo haga, es muy raro, tiene que ser muy disciplinado para llevarse 100% de lo que uno recomienda como médico, y estar muy mal y asustarse y obedecer bien, Exactamente, exactamente, entonces los recomendables alimentos es, la sal va de acuerdo a lo que uno le viente a la sal, que uno le viente a los alimentos, porque todo alimento contiene sal, la sal es el sodio, todo contiene sal, todo contiene sodio, ahora en mayor o menor proporción, pero todo contiene sodio, el agua de coco tiene mucho sodio, el agua de coco como tal, el aguacate tiene mucho sodio, la papa tiene mucho sodio, entonces eso es lo que nos lleva a nosotros, por ejemplo por los pacientes renales uno le dice no coma papa, no coma aguacate, porque si comen papa y aguacate, ahí mismo tiene problemas. Bueno pues gracias al doctor Oscar Reyes, por estas orientaciones, y gracias a todos aquellos que han tenido las reacciones a través de las redes sociales, y los diferentes canales por los cuales se reproduce este programa, Oscar pues espero, tú seme que lo trate así ya de Oscar, no lo del doctor, va a hablarlo como amigo Oscar, pues esperemos pues que pronto vuelva a estar con nosotros, aquí en el punto para, bien de todos los que nos siguen, que tengan un feliz fin de semana, y Dios mediante, nos vemos de nuevo el lunes. Ojalá que lo tengamos de nuevo, claro, porque fue muy ilustrativo. Cualquier patología, yo hablo de todo en medicina, nos vemos en el intervista. Ok, muy bien. Chau.